Otro me diga, vamos a ir por el pabajo Que puede ser, la unidad Que como un atardecer, se va a escucharte Que mis ojos son tu voz Acerca, cuando estén conciertos Que solamente me juntará, tu aroma me dirá tu edad Junto a ti, unido sin saber por qué Una mente se terminó El plantor de una ilusión fuerte a tu lado Puedo mirar tu alma Tu mente se terminó Si me traigo como un hombre de fe Tu mente se quita, tu nombre No sé a Dios que vive Y la luna se pone En mi eternidad Tu mente se terminó Tu mente se terminó Tu mente se terminó Tu mente se terminó Y la senda Y ya estaba todo derecho, tu compañero de la luna, y la mano en frente de tu piel. Yo lo fui, testigo de mi actualidad, de mi rito en todo el rey. Que la bella prospera, porque la luz adivinó, que sufrirá. Que la bella prospera, porque la luz adivinó, que sufrirá. Yo he oído, que sufrirá. No le puedo ganar otra vez en internet, pero lo primero deseo. Yo no tengo la bella, porque la luz adivinó, que sufrirá. Y ya estaba todo derecho, tu compañero de la luna, y la noche de mi amor. Y ya estaba todo derecho, tu compañero de la luna, y cuando sufrirá. no que no daría que no daría por estar contigo una noche muy charlada y la noche que no そ familz 。 ¿Cómo dicen hispana? ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Venga, vaya, montate. Muchas gracias. Eso es. Eso es.